¡Suscríbete al canal! Voy de vuelta con la crema verdadera de Sensei Millones de kilómetros camino fuck late Represento calle misteriosa forma de Enfrentar el mundo el mensaje FMP3 Tomando pirra mijotita vida escribo en el papel Yo gasto mi money con esto flow de Jean Pierre es lo que hay Varios MCs hablando mierda Mientras yo regreso el estilo 90 no es moda La polera cutan con su mota es moda Porque sé que no conoce Guforepa Pela, cuando navego a pura pela Escribo mi canción de noche bajo luz pero de pela Esta es la quemada de Yesca Y es más, mi perfume huele de frambuesa Corazón de fresa, marmaduca empresa Reza pa' que nadie escuche la garúa A puro suero va a vivir como la cruela de Bill Invasivo deja música copias hijos de Biggie Perfecciono el próximo sonido Chernobyl Porque sufrí quemado deforme por agua hostil Asimismo yo cogí coraje de Moclip para los míos y el amor por el Humberto Nordin Así se dice Con vino matices Con vino se escribe dicen hijos infelices ¿Para qué? Dejan de bailar este ballet por algo que te habla de droga De mujeres en coche y una batalla Entrega medallas y farándulas Dinero para el odio de los que quisieron fama Dime cuántos temas Escucho el planeta sin reír Sin hablar de su hermana y su mami Sin hablar de la estrella que cuida Info Illuminati Pero sé que Viven en Garúa